muy buenas a todos socios bienvenidos al canal bienvenidos a diablo 3 rey pero sol bienvenidos a la falla de desafío número 10 estamos aquí con el bárbaro vale y voy a explicar rápidamente en qué consiste la build de este pedazo de bárbaro vale en esta build llevamos dos conjuntos del rey inmortal llevamos las dos espadones de bullcathor y llevamos los seis piezas de conjunto gracias al anillo real de páramos con lo cual todo nuestro poder va a salir del torbellino vale estoy viendo ahí que estoy enfrentándome al guardián de las fallas pero no os preocupéis porque esta fue la primera vez que lo hice ya estoy viendo el tiempo que saque es aquí un minuto y medio y ahora vais a ver la última vez que lo hice que también lo hice muy 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 bien de hecho entre entre los 30 mejores jugadores de de esta falla vale en esta ocasión otras veces he quedado incluso mejor vale o bueno vamos a comentar las habilidades tenemos torbellino que es de dónde va a salir todo nuestro poder vale todo 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 nuestro poder va a salir de torbellino vale que es lo que pasa que tenemos en el triángulo tenemos la llamada de los ancestros vale que nos va a ayudar en el círculo tenemos ira de guerra si no recuerdo mal o cólera una de los dos tenemos también ira de guerra y gritos de guerra lo cual nos potencia la defensa y no aumenta también el daño con lo cual tenemos habilidades que nos van a potenciar más todavía el torbellino vale llevamos también manto de canalización equipado en en el cubo de canal y vale que no me salía tío me quedan blanco manto de canalización en el cubo de canal y lo cual nos da 25 puntos 25 por ciento más de daño de torbellino y nos da también 25 por ciento más de resistencia vale joder hoy estoy lento del flash vale así que ahí estáis viendo que esta fue la última ocasión que lo hice estoy viendo que estoy rompiéndolo todo con el bárbaro la verdad es que es una build que a mí personalmente no me termina de convencer aunque la gente que le gusta este personaje le encanta vale digamos que esta sería la build de support si estuviéramos jugando con cuatro jugadores en falla de tormento alto vale porque es una build que va arremetiendo y atrayendo a todos los enemigos vale muy parecida a la del monje vale el monje los atrae y esta build también sirve para atraer a los enemigos estoy viendo que estoy barriendo la falla como ya he dicho es una build basada en daño de torbellino ya que con el anillo de caravera y con el manto de canalización equipado en el cubo de canal y el otro es un anillo que llevamos equipado en el personaje potenciamos muchísimo el daño de torbellino si a eso le sumamos todo el daño que sumamos gracias a las habilidades secundarias como ira de guerra cólera etcétera tenemos una build muy 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 potente pero qué pasa que esta build es muy flojita a niveles de resistencia vale como no estamos golpeando en el momento que dejamos de golpear nos pueden hacer mucho daño vale porque es una build que anda justita de resistencia estoy viendo la vida como como baja y eso que no paro de moverme hoy ha dicho es una build que va de resistencia un poquito escasa vale estoy viendo que me toca apartar de la explosión de la lita porque si no me puedo morir vale sigo avanzando por la falla ya que llevo 20 segundos también llevamos la habilidad de descuartizar ahí estáis viendo que le he dado a la habilidad de descuartizar porque también nos ayuda un poquito a bajarle más rápido en la vida a los enemigos y si viendo como estaba a punto de palmarla por fin mato a este élite que estaba todo el rato protegiéndose es uno de los más cabrones de la falla ya que como no lo pillamos rápido antes de que se ponga el escudo lo llevamos muy cruz vale y nos cogemos este pilón que nos va a ayudar a que no nos baje la la cólera y le metemos fuerte a estos tíos ya que aumentamos el daño y para delante ahí me ha salido ya la cuenta atrás 43 42 pero con este élite que voy a matar aquí me va a salir el guardián de la falla que es un guardián bastante cabrón un guardián muy 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 cabroncete porque para matarlo hace falta tirar de todas las habilidades de todas porque si no vamos a tardar muchísimo en matarlo hay que darle a descuartizar hay que darle a ira de guerra grito de guerra cólera llamada de los ancestros y ahí estoy viendo ya por fin que me lo machaco y tenemos un tiempo de 358 como digo entre entre los 30 mejores no sé si después porque esto fue un día antes del último día no sé si después hubo alguien que me que me hizo irme a más atrás en en el ranking no porque ya sabéis que van la gente va jugando y bueno chavales pues ahora tenemos aquí la falla de desafío número 11 vale chavales la fallita de desafío número 11 con el maguito con la maga mejor dicho y todo nuestro daño va a salir de daga espectral bueno daga espectral más que hacer daño lo que hace es rellenar rápido el tiempo de burbuja vale de burbuja temporal porque porque en esta falla la clave es la burbuja temporal todo lo que no esté dentro de la burbuja no le vamos a hacer daño vale así que con la daga espectral lo que hacemos a recargar muy rápido la habilidad de burbujas temporal y luego con el r2 le vamos a meter con el orbe arcano y nos vamos a machacar ahí la estáis viendo también la damos al triángulo y el círculo para mejorar nuestro daño y nuestra resistencia en el círculo me activamos armadura de de energía joder que me quedo sin saliva en el círculo activamos armadura de energía lo cual nos da resistencia y en el triángulo aumentamos un 20% el daño vale como ya he dicho todo lo que no esté dentro de la burbuja temporal le vamos a hacer muy poquito daño por eso es muy importante golpear todo el rato con daga espectral porque la habilidad de daga espectral lo que va a hacer es recargar más rápido la habilidad de burbuja temporal y mientras más burbujas temporales podamos tener en pantalla más daño le vamos a hacer a los enemigos que estén dentro de ella estoy viendo que me repelen porque tienen la habilidad de repelar espadalitas pero van a caer rápido una vez los meto dentro de la burbuja y bueno ya sabéis que llevo el conjunto desde el cere vale este mago lleva el conjunto del cere que lo que hace precisamente es potenciar el daño de estas habilidades personalmente está este conjunto no es uno de mis favoritos en el mago no me con no me termina de convencer no sé si después del power creep que le han metido a los personajes mejorará la verdad no lo sé habrá que probarlo evidentemente pero no las tengo todas conmigo vale por lo que he estado viendo el cazador de demonios con el power creep va a ser una puta bestia y el mago el mago digo el monje son goku va a ser también muchísimo daño con el power creep esperemos que llegue pronto a consola porque ahora están con el reino público de prueba en pc y se pueden demorar bastante cosa que a mí no me gusta se pueden demorar bastante puede tardar bastante en llegar a consola ahí estáis viendo que uso también viaje rápido para desplazar más rápido por la falla ya que no hay ningún élite ahí y seguimos avanzando seguimos con nuestra daga espectral para activar más rápido burbuja temporal ya estoy viendo que voy bastante escaso de tiempo ya que este personaje es un poquito cabrón vale porque como no tengas en el momento adecuado la burbuja temporal activada no le vais a hacer una puta mierda a los enemigos no les vais a hacer nada de daño como no estén dentro de burbuja temporal ahí me encuentro un grupito de élite justo antes de terminar está este nivel de falla estoy viendo que se protege pero van a caer en el momento que se le va el escudo caen rapidísimo nada más empezar la falla superior 4 sea nivel 4 de la falla tenemos aquí otro élite que va a caer también muy rápido ya llevo 30 segundos lo cual no está nada mal para hacer un conjunto camino me gusta y que he usado poquísimo ya sabéis que la práctica hace el vicio y yo y yo con este conjunto jugado muy poco si hubiera jugado más quizás lo habría hecho incluso más rápido pero como he jugado muy poquito tampoco sabía muy exactamente lo que había que hacer y bueno aunque soy un viciado de diablo y se me da bien jugar con todos los personajes es verdad que hasta que no le coge un poquito la práctica no va rápido a la falla y eso es precisamente lo que me ha pasado a mí en esta falla como había jugado muy poquito pues ha ido más bien lento pero bueno de todas formas ya estoy viendo voy a sacarlo casi con un minuto al boss de la falla al guardián ahí lo tenéis con 45 segundos me va a dar tiempo de sobra matarlo ahí lo veis ya se acabó chavales 557 lo cual está muy bien ya que el tiempo era de 640 y bueno si os ha gustado chavales ya sabéis lo que tenéis que hacer dale like comentario suscribiros al canal compartirlo con los colegas y nos vemos en el próximo así que adiós